El alcalde de Buenaventura de medio de la polémica que se ha desatado en torno al proyecto de fortalecimiento de la red de salud pública ha convocado a sesiones extraordinarias una vez más al Consejo Distrital, esperando que se avance en este tema. A través del decreto 333, el alcalde extendió el periodo de sesiones extraordinarias del Consejo Distrital, aunque se había manifestado que sólo se analizaría el proyecto de acuerdo que otorga facultades de trasladar y modificar rubros al mandatario local, a última hora también se incluyó por tercera vez el estudio del proyecto de acuerdo sobre la transformación de la red de salud. Efectivamente la administración vía decreto solicitó una ampliación que va desde el jueves anterior hasta el próximo sábado, dentro de ocho días. La idea es volver a estudiar y a tramitar tres proyectos. El que tiene que ver con las facultades para adicionar, para modificar y para trasladar al presupuesto, las facultades para celebrar contratos y convenios por parte de la administración y el proyecto de nuevo de la red de salud. Pues la idea es que se aporten los documentos, que todo esté dentro del marco jurídico, porque la conveniencia obviamente ya está ahí inmersa, para poder sacarlos la próxima semana y darle el trámite correspondiente a esos tres proyectos, que son importantes para el distrito. Se espera que en una semana se puedan votar tres de los proyectos que no pudieron avanzar en las pasadas sesiones ordinarias. Los ediles están en el proceso de análisis de los proyectos, con los cambios sugeridos que serán entregados a cada una de las comisiones correspondientes.